Nicole Ramos ¡Oye! Que la mañana al despertar El sol anuncia a brisa risa ¿Dónde estás, amor mío? Dime dónde ¡Séalo! No sé qué tengo, por qué estoy así No sé qué pasa conmigo, no sé Tu amor desesperada me tiene Te busco y anda a encontrarte su broma ¡Chica! Cada mañana al despertar Triste me pongo a llorar Ya no estás junto a mí Amor mío, ¿dónde estarás? Cada mañana al despertar Triste me pongo a llorar Ya no estás junto a mí Amor mío Sufren Sufren Mi corazón Mi corazón ¡Eso! ¡Que llore! ¡Esa guitarrita! ¡El Merchipana! ¡Cándale con sabrosura, mi amor! ¡Para ti! ¡Ey! ¡Por mío! ¿Dónde está? ¿Por qué al despertarme no te encuentro? No sé qué te digo, por qué estoy así, no sé qué pasa conmigo, no sé Tu amor desesperada me tiene, te busco y hazme encontrarte su broma Cada mañana al despertar, triste me pongo a llorar Ya no estás junto a mí, amor mío, ¿dónde estaré? Cada mañana al despertar, triste me pongo a llorar Ya no estás junto a mí, amor mío Sufre, 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 mi corazón Mi corazón ¡Eso! Baila que baila Gosa que goza Gosa que goza Gosa que goza Baila que baila Gosa que goza Chorita bonita Tenessido Cinturita Caberita Cinturita Caberita Caberita Chorita bonito, precioso Para Producciones Internacional Sigue avanzando Así, así, así Nicole Ramos Y los Reyes, Reyes, mi amor Para Joelito Cáceres Nexo Music Estudios H Records Internacional Adelito, ando De costadito De costadito De costadito De costadito Se baila bonito Aquí, allá, Nicole Ramos Aquí, allá, Nicole Ramos Aquí, allá, Nicole Ramos Tatuados en tu corazón ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!